Hola amigos, soy Lata Totón y hoy vamos a cuidar a este bonito bebé Que ya me está pidiendo que me puede Uy, miren, miren, miren que bonito es, que bonito es Uy, que tiene sueño, que tiene sueño, jajajajajajajajaja Tiene sueñito el niño, tiene sueñito el niño, uy que sueño Le voy a tocar el pie, uuuuuh, uuuuuh, te le he tocado el pie Y ahora quieres jugar, quieres jugar con el patito y vamos a la ducha Vamos a la ducha y ahí te voy a dar Toma, 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 Toma ¡Qué muy mola! ¡Qué muy mola! Y ahora mira, mira, vas a jugar con el patito. ¡Qué bonito! Mira, quieres jugar más, quieres jugar más, ¿eh? Quieres jugar más, pero ahora te voy a dar esponja. ¡Pomba, bomba, esponja, esponja, esponja! Y más esponja, y esponja, y esponja. Y ahora voy a ir. ¡Ale, ale! ¡Ah! Uy, pues yo odio que me gusten, yo odio que me gusten. Me hagas el video, lo que tengo que gustar para dejarlo limpito. ¡Muy bien! Así que, más limpito. Mira que limpito está, mira que limpito está. Ahora vamos, espérate, voy a dar el maquito, el maquito. ¡Oh! ¡Hay que navegar, hay que navegar, hay que navegar, hay que navegar. ¡Hay que navegar, hay que navegar un poquito! ¡Venga, venga, venga, navegamos, navegamos! ¡Venga, navegamos, navegamos! Y ahora un poquito de agüita, ¡ah! un poquito más de agüita, un poquito más de agüita, un poquito más de agüita, un poquito más de agüita. ¡Sí, que a mí no me gusta nada! ¡Toma la pistola! ¡Ay, espera, no me dispares! ¡No me dispares! ¡Agua! ¡Espera que me muevo! ¡Espera que me muevo para que no me des! ¡Ay, espera que me muevo para que no me des! ¡Que me muevo para que no me des! ¡Que me muevo para que no me des! ¡Que no me des con agua! ¡Que no quiero agua! Y ahora te voy a dar de comer, te voy a dar el biberon, a ver, me pega la boca, ahí está, el biberon, el biberon para niños, y ahora te voy a limpiar, a ver, a ver, limpísimo, estás quedando limpísimo, la papilla, ahí está, la papilla, la papilla y el pastel, no quieres, no quieres la papilla, pues te doy la montana, te doy la montana, mira, ay que buena, ñam, 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 dame un poco, dame un poco de mamá, no, es todo para ti, pero te la has comido toda, te la has comido toda, ahora te limpio, ahora te limpio, ahora te limpio, uy, 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 que bien has quedado, que bien te cuido, que bien te cuido, y ahora vamos a jugar un poquito, tenemos que jugar un poquito, te voy a dar el sonajero, el sonajero y ahora, y ahora que hacemos, ahora tenemos que jugar, ahora tenemos que esperar, que te tengo el balón, 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 mira, oye, pásame la pelota, pásame, no me la pasas, y ahora quieres el sonajero, el sonajero, ahí va, hola, jajajaja, que bien suena eso, el sonajero, el sonajero y el tambor, bum 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 bum, y ahora, y ahora que hacemos, ahora tenemos que jugar, ahora tenemos que esperar que te tengo que dormir, que ya va siendo hora de dormir y tenigamos que irte a mover a la cama, Venga, te pongo bien el gatito Y ahora para la camita Para la camita que ya va siendo hora Para la camita que ya va siendo hora Ya va siendo hora De que te ponga aquí Ahora te voy a cubrir Que tienes mucho frío Espérate, espérate Ahí está, mira ya te estoy quedando dormido Aaaaaa Aaaaaa Ya te estoy durmiendo, ya te estoy durmiendo Antes que yo, antes que yo Este lindo gatito gato más que tú Y ahora vamos Espérate que te voy a poner una canción De las que me gustan Uy, ya está durmiendo Se ha quedado dormido el bebecito Se ha quedado totalmente dormido Y está soñando ya que está conduciendo Que es un taxista Y ahora fijaros en la piscina Uy, yo odio el agua No quiero ver el agua en ninguna parte Y está soñando el niño con el agua El agua no quiere ativar el agua No quiere ativar el agua Y ahora sí, ahora sí Esto me encanta Quiero ser un astronauta Y ya también Quiero viajar a la luna Quiero viajar a la luna Quiero ser un astronauta Y ahora vamos ya Uy, que se despierta Bueno chicos Aquí lo dejo Nos vemos en el siguiente video Deja su like Y un saludo Empezar a la luna ¡Gracias!